Visión G TV Amigos de visióng.tv, esto es Buena Idea, Mala Idea y bueno, dentro de las malas ideas que hay en el mundo está la homofobia, que pues bueno, como saben es pues algo que se sufre mucho en la comunidad lesbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, etc. Entonces, bueno, estoy en un gran proyecto que se llama Homofobia, la homofobia está out, ¿es correcto? Sí, la homofobia está out. Entonces, dentro de eso estamos en una muy buena idea de un gran proyecto en la casa OH que es bautizada por ustedes hasta donde se, ¿verdad? Sí, así es. Ok, entonces, pues bueno, vamos a abordar los temas directamente a aquí a Inshallah. ¿Cómo es? Inshallah, a tus órdenes. ¿Cómo era? Inshallah. Inshallah, bebé. Oye, ¿cómo te sientes? Pues me siento como me veo, espectacular. Así de plano. Así, generalmente. Así. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ha sido una experiencia maravillosa realmente desde el hecho de entrar a la casa hasta convivir con la gente. Estamos varias personas en un solo cuarto. Imagínate el desastre. Buen. A qué hora te toca bañarte, a qué hora sales, etcétera, etcétera. Y los talleres han estado espectaculares. Los ponentes han sido de primer nivel, gente realmente preparada, que te transmite lo que está hablando. Y pues hemos entendido muchísimas cosas que no las sabíamos, a pesar de vivir como comunidad LGBTI. Oye, Inshallah, ¿cómo ha sido tu evolución desde que entraste a ahorita? Bueno, mi evolución como ser humano ha sido enorme. Reforcé o supe realmente valorar lo que soy. Y obviamente he aprendido muchos conceptos, muchos objetivos, prepararme para salir afuera y luchar por los valores de la comunidad LGBTI, que es algo que en este último año ha sido un gran motivante en mi vida. Oye, ¿ya qué te has enfrentado aquí en la casa? ¿Cuál ha sido como el mayor reto que te ha costado hacerlo? Bueno, pues creo que uno de los grandes retos es la convivencia. No es la misma convivencia que se genera en un bar comunidad LGBTI donde todo el mundo nos estábamos perreando su fabulosa. Aquí pues todas ya veníamos predispuestas a trabajar en equipo, a poner atención a lo que era. Ya se nos había dado, no un panorama grande, pero habíamos leído la convocatoria y sabíamos a lo que nos arriesgábamos. Mandando la invitación, me arriesgué, aquí estoy y es algo que agradezco infinitamente. Oye, pero lo estás haciendo muy bien. Créeme que allá afuera te están siguiendo bastante. Pues sí, la verdad estoy muy contenta. Y lo estás haciendo maravillosamente. Felicidades. Y pues quiero desearte la mejor de las suertes. Y bueno, pues, ¿tú cómo te sientes? ¿Vamos a ganar? Pues estoy en todo para hacerlo. Espero realmente lograr esa meta porque creo que es muy importante que la comunidad T, que es de la más invisible dentro de la comunidad LGBTI, pues tenga una gran representante, me considero una digna representante de la comunidad T y estoy en toda la mejor disposición de lograr irme a España. Eso, Yolé. A ver, ¿algo que les quieras decir? Bueno, pues quiero agradecer infinitamente a todos y cada una de las personas que me ha seguido, que me ha apoyado, que ha votado por mí. Espero no defraudarles nunca. Creo que hasta ahorita tengo una personalidad que me ha llevado a lograr cosas que quiero. Y a todos y cada uno de ustedes los invito a llenar esa encuesta que necesito porque esa encuesta es la que me tiene en segundo lugar. Llénenla para poder estar en el primero y representarlos a nivel internacional en España. A partir de Inshallah. Así que, pues muchas gracias. Saludos a mi marito. Muchas gracias. Te extraño, bebé. Gracias, güero. Esta es buena idea, mala idea. Chicos de buena idea, mala idea, estamos ahora hablando con Barco. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en el proyecto de la homofobia de estado. Bueno, pues este gran proyecto es parte importantísimo de este proyecto. Y pues bueno, a ver, cuéntame, ¿con quién te has identificado más aquí en la casa? Pues mira, la verdad, yo creo que con todos porque todos hemos compartido ideas muy buenas, pero en especial me he identificado más con Amaya porque con Amaya desde un principio en cuanto entramos aquí a la casa, en cuanto pisamos aquí el primer momento, pues ahora sí comenzamos a compartir nuestras ideas, no maquillaje ni pelucas, pero fue muy padre, pero fue muy padre porque nos empezamos a entregar y contar nuestras experiencias y todo. Ok, me estabas comentando que bueno, entraste casi sabiendo nada acerca de la homofobia. Ahora, hasta hoy, ¿cómo te sientes eso? Pues ya, ahora sí como que un poco más seguro y más complementario dentro de mí porque ahora sí yo estaba, ahora sí se podría decir como en cero. Entonces, ya aquí con el proyecto he aprendido bastante con los talleres que nos han dado que han sido muy, muy buenos. Entonces también por ahí sé que encontraste algo más que una buena idea acerca de la homofobia, ¿verdad? Conferencia. Evadiendo el tema. Ah, ya sí. Ya se puso. Bueno, pues ya aprende acerca de la homofobia y bueno, y también por ahí sabemos que ya encontró el amor. Entonces, ahora te vamos a abordar. Así que bueno, seguimos hablando con los demás chicos de aquí. Bueno, pues seguimos aquí dentro de la casa HO dentro de este gran proyecto que es La Homofobia Está Out y estoy con Lalo. Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento, muy emocionado. ¿Cómo te sientes? Muy emocionado, este, he aprendido mucho en esta semana y un día que llevamos aquí. Espero seguir aprendiendo, estoy contento de compartir con todos mis compañeros, de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te portas? Muchas gracias. ¿Cómo te portas? Me porto muy bien, siempre me porto bien yo. ¿Será? ¿Cierto? ¿Se porta bien? Sí. ¿Sí? Es el santito. Soy el más llorón de la casa, pero. Ah, qué barbaridad. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Estás preparado para ganar? Me estoy preparando para ganar, ojalá así sea, espero que así sea. Le estoy echando muchas ganas porque los primeros días no me fue muy bien. Ok. Me estoy preparando, estoy informándome, desarrollando mis habilidades, creo que como todos mis compañeros, pero que se cuiden porque a lo mejor les puedo dar guerra. Amenaza. Oye, bueno, si vienes a ganar, cuéntame cuál va a ser tu estrategia para transmitir ahora todo lo que estás aprendiendo, pero bien detallado. Sí, sí, mira, una de las cosas que yo he aprendido aquí es que siempre tienes que seguir preparándote. La mayoría de nosotros llegamos aquí creyendo que sabíamos muchas cosas y en los talleres nos hemos dado cuenta que no es así y nos quedamos con el ojo cuadrado. ¿Sí? Sí. Este, y seguir preparándome, ¿no? Siempre se debe empezar por uno mismo, tratar de dejar primero tú como persona la homofobia afuera para poder transmitir el mensaje a los demás. Si gano, espero, no, es ir a España a prepararse para poder compartir lo que sabemos con las demás personas. ¿Y cómo, cómo te sientes de, bueno, de esta semana qué ha pasado? Bien, pues ha sido emociones, así de arriba hacia abajo. The rainbow of emotion. Sí, 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 pero me he sentido muy bien, algo cansados porque sí es todo el día estar preparándonos y todo, pero muy tranquilo, contento y listo para, para todo lo que venga. Pues, claro, te deseamos la mejor de las suertes, esperamos que perfiles a los finalistas y pues también que ganes. Ojalá, ojalá. Gracias. Esto es Buena y Dama, la idea, no se despeguen, seguimos aquí en la casa H.O. ¿Qué tal, amigo? Estamos de regreso aquí en este gran proyecto que es La Homofobia Está Out. Estoy ahora con Becky. ¿Cómo estás, Becky? Estoica. ¿Estoica? Estoica. Es una gran oportunidad, la verdad, me siento con los pies bien puestos sobre la tierra y eso es lo más importante. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia? Magnífica. Fíjate, a partir de la selección, de cómo nos invitaron a participar en esta convocatoria, la llegada, el conocer a los diferentes chicos de que estamos conviviendo acá ha sido una forma maravillosa de hacer relaciones humanas entre nosotros mismos. ¿Cómo ha sido tu convivencia con los muchachos y los muchachas? Pues bien, bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Siempre surgen problemas pero en alguna situación los trazas, algunas situaciones de no empatías o de más empatías de más. Entonces, pero estamos aquí construyendo algo bien positivo que es luchar en un estigma muy bien marcado que es La Homofobia. ¿Cómo te sientes ahorita, en este momento, a estas alturas de este reality? Me siento una persona capaz de realizar cualquier proyecto, cualquier cosa que se me ponga enfrente, algún reto, algo en mi vida personal que sería importante y algo para mí que sería un parteaguas de mi vida sería ganar este reality. Y bueno, cuéntame de esa Becky que estuvo en la selección cuando cruzó esa puerta a la Becky que está sentada junto a mí ¿qué ha cambiado? Ha cambiado mucho porque he empezado a construir una personalidad más positiva. No es que yo viniera de una transgresión negativa sino que siempre es importante no dejar de crecer, aprender día con día, darle una nueva cara a la vida, sobre todo poner toda la intención de hacer cosas buenas para la comunidad y por qué no para mi entorno social como son las murches de la región de Huaca. Las murches. Y yo sé que por ahí ha habido un conflicto grande, ¿no? En cuestión de conflicto no, yo digo que es más como la interacción con la gente, somos más visibles, somos personas que somos demandantes, que podemos dar en algún momento si faltan medicamentos en el Estado nosotros gestionamos y buscamos esa oportunidad pero no desde una perspectiva o sea que nos cuentemos políticamente sino que lo hacemos desde la sociedad civil de donde venimos nosotros de la comunidad. Muy bien, oye a ver te doy unos segunditos con el micrófono y me quieres decirle a alguien por allá ¿qué les quieres transmitir ahorita? Yo les quiero transmitir a toda la comunidad Munche que toda mi alma, mi corazón está puesto en este proyecto quiero que confíen en mí quiero que me den la oportunidad de demostrarles ser una persona completamente nueva, renovada y sobre todo que yo deje en alto esta gran identidad y la verdad me siento muy orgullosa y me siento hasta con las ganas de las lágrimas pero la cuestión está de que yo vengo de un lugar muy abajo o sea mi situación es indígena nosotros venimos de una familia muy humilde pero siempre hemos tratado de salir adelante eso es lo más importante que he luchado por la vida y creo que es lo que me ha dado las bases de estar aquí el luchar y no dejarme vencer por nada y lo estás haciendo y muy bien entonces pues bueno ella es Becky una Becky ya más nueva más cambiada pero una mejor ¿no? claro bueno esto es Buena y Dama la Idea seguimos hablando con los chicos de aquí de Homofobia Está Out chicos de Buena y Dama la Idea estamos aquí con Adán que también es parte importantísima de este gran proyecto La Homofobia Está Out y bueno Adán ¿cómo estás? súper bien muy contento desde aquella vez hasta hoy ¿cómo te sientes? pues mira he aprendido bastante y ayer fue mi cumpleaños felicidades gracias ¿de pastel del pastel? claro sí claro toda la fiesta y todo sí estuvo muy padre sí por ahí ya vi globos tirados y no precisamente de colores pero bueno ¿qué más me cuentas? ¿cómo te has sentido? pues muy a gusto la verdad es que al principio cuando entré a la casa no me identificaba mucho con todo este ambiente porque a pesar de que bueno soy gay y tengo una vida gay muy muy fuera del clóset mi mundo es muy muy heterosexual entonces compartir este todo el día con con varias personalidades dentro de la comunidad LGBTTTI sí es complicado ¿no? porque sí traes aunque no lo quieras cierta homofobia cierta transfobia y pues que aquí me han ayudado y he aprendido bastante a dejar toda ese esa basura mental allá afuera claro mira hemos estado siguiendo a cada uno de ustedes y me siento como obligado a preguntar de a ti por eso te elegimos este bueno ¿de cuándo entraste? por esa puerta y conociste a tus compañeros al día de hoy bueno yo creo que llegaste a tener prejuicios con alguien ¿no? fuiste el prejuicioso con alguien ahora ¿cómo manejas eso? pues mira con alguien ¿quién fue con quien tuviste el prejuicio y ahora ya te cambió tu forma de pensar? si es que fue así con las chicas trans ahora ¿cómo te sientes? pues ya lo entendí tenía una una idea errónea de lo que era una chica travesti una chica transgénero una chica transexual y este no lo entendía ¿no? porque bueno al menos a mía que es una chica transexual yo no la yo no entendía porque no conocía ese ese lado de la diversidad sexual ¿no? pero ahorita estoy en la mejor disposición de entenderlas de aceptarlas y de quererlas ¿ahora cómo lo vas a aplicar todo esto allá afuera? pues replicar la información que tengo toda esta información que nos han estado dando en talleres en cursos llevarla allá afuera hacer cursos también talleres ponencias con respecto al tema de la diversidad sexual entonces ya no tienes prejuicios con nadie pues no hasta ahorita yo no aquí no ¿no? y ahora que vas a cómo vas a proyectar tu ahora este cambio a la gente transgénero o transexual pues de respeto de respeto no el hecho de que no les falte o no les grite en la calle porque nunca lo hice pero si el respeto desde mi interior ¿no? desde pensar que es el gusto de cada persona y así es así como se visten o como se sientan es muy respetable muy bien pues bueno él es Adán y también mucha suerte y pues apóyennos muchas gracias Veracruz apóyenme estás en visióng.tv la televisión que te escucha visióng.tv